La Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco y la Asociación Nuevo Caminar Salud Mental Sierra de Cádiz se unen esta tarde, se hermanan y se contagian de todo lo bueno que tienen estas fiestas. Los primeros villancicos, los primeros buñuelos y el primer chocolate esta noche aquí en el Club de la Buena Gente y en Beatriz Pacheco y con la Asociación Nuevo Caminar. Vamos a pasar y vamos a disfrutar. 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 Hay que decirlo. Vamos a disfrutar. 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 Sí. Con la ayuda de un cocinero, que tengo arriba, ¡eh! Que le tengo aquí el piso con un cocinero. Y la verdad, cada vez que lo damos, ppk estáis bien. Un o tenemos. ¡Están perfectos! Y el punto se lo doy yo. El muchacho sabe. Verá me lo amasta. Pero el punto, hoy se lo he dado a Toalan. Y que se están agotando. Hay vinuelos para vender. Vamos. Hay vinuelos aquí para toda la gente. Muy bien hasta Antone. Bueno, ¿y cómo respondéis siempre? Es decir, se dice, va a haber una convivencia con la asociación de Charo Chamizo, con la asociación de Nuevo Caminar. Y aquí estáis casi todas las socias, hombre, no todas, pero un gran número. Un número grande, la verdad es que sí, no todas, pero muy bien, pues respondemos como te he dicho antes, como siempre, a todo lo que podemos, es que estamos dispuestas para el geriátrico, que ya nos han llamado, para las monjas de la caridad, aquí en San Juan de Dios, vamos a ir este año a la Pedroza, queremos ir, estamos ya puestas en un cártecan eso, a Édula, la Pedroza y San Juan de Dios, con el grupo Renacer, nos han llamado y claro, pudiendo. Y bueno, y tenemos sábado, que no, ahora te voy a regalar un libro, tú sabes que tenemos, tenemos el libro este que hemos, que se llama Cuaderno de Campos, me perdonas un momento y los saco. Venga, mientras tú entras, cojo yo un buñuelo, es por aprovechar el tiempo básicamente. Esto, mirad, mirad los buñuelos, qué buena pinta tienen, con la excusa de qué buena pinta tienen, me los como, sí, eso también es verdad. Y ahí siguen cantando las mujeres de Beatriz Pacheco y hasta aquí el cuaderno. Mira, Antonio, te lo voy a regalar, léelo porque mira, coge la pasta. La Zambomba, Yarcos de la Frontera, Cuaderno de Campos. Sí, esto es que nos han dado una subvención a dos o tres asociaciones y lo hemos, lo hemos hecho, vamos, eso un montón, para los institutos, para los colegios, para las asociaciones. Con letras de villancicos. Exactamente, de toda la vida. Es un romancero, ahí lo pone, ¿no? La Bomba de Arco de la Frontera, Cuaderno de Campos. De Aris Pacheco, Mavega y Mujeres sin Techo de la Junta de los Ríos. Exactamente. Las tres que pedimos la subvención, había que pedirla en cuenta. Y hay que decir que se presenta... El sábado, el sábado en el Teatro Olivares Bea, a las ocho y media, lo presenta Pepa Caro y María Jesús Ruiz, de Cádiz. Es una chica que es profesora, que es la que la ha escrito, ¿eh? Con Pepa Caro. La que a ella le gusta es romancera, esa es romancera, romancera. Correcto, sí señor. Tenemos un fin de semana, de actividades... Ella, eso, mira, los romances, ellas lo van a explicar cuantos años tienen, de dónde más o menos vienen, la historia que la han estudiado. Y ese romance que ella explica, nosotras lo cantamos, así que va a ser bonito. ¿Vosotras cuántos villancicos os podéis saber? Bueno, 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 yo creo que 100 y hasta 200, ¿eh? Es que cada año te llamo algunos nuevos, pero es que tenía por ahí una foto que hace 24 años que empezamos, ¿eh? Me la ha llevado la foto para llevarlo a Cultura, porque estamos un grupo grandísimo y muy bien, y me lo lleva hoy. Si no te lo hubiese enseñado, 24 años tiene, papá. Pero os conserváis muy bien, ¿eh? He visto ahí a Francisca, Francisca está estupenda. Bueno, Francisca viene cuando puede, la mujer, que ella no, ella te la cuida, la montaza. Pero vive aquí enfrente y le encanta, a ella le encanta venirse aquí, dice, yo aunque sea un ratito me voy. Y se ha puesto a su delantar, ¿eh? Este villancico que está sonando, es cuando lo cantaba yo en el colegio de chicos. Claro. Qué bonito. ¡Qué barro! Esta es muy bonita, es que sabemos mucho, ¿verdad? Y de romance no te quiero ni contar, que te cuente Mercedes. Que sí, ¿no? Mercedes de qué se encarga, de la... Mercedes es la encargada. Mercedes. ¿Tú qué eres? ¿La encargada de los romances? Sí. Me dice, Pepa, que tú eres la encargada de... Aquí cada una se dedica a algo. Tú sabes, encargada no, pero alguien tiene que llevar a vos cantante, ¿no? ¿Pero qué es? Pues yo creo que... Fuenan bien, ¿eh? Bueno, yo creo que también os marcó mucho Sergio Moreno en su día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, 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 sí. Te debemos mucho a Sergio, ¿eh? Nos escribió letras muy bonitas, que además la cantamos. Y saber, va, que sin olvidarnos de ella, ¿eh? Cantamos también, José Antonio, el día 14 del mes que viene. Cantamos en el Teatro Olivares de A también, con Paco Garrido. Vienen de la Junta de Andalucía, vienen, lo que no me acuerdo cómo se llama, una de la Junta de Andalucía, que es romancera, y quiere escucharnos, y quiere llevarse libros, y... Muy bien. Y claro, nos compromete, y no decimos, es que no decimos que no, nos ama, ¿eh? Nosotros decidamos, y a títulos que tenemos que decir, no podemos. No podemos, porque se ha ido, estamos ya comprometidas, como el viernes estamos comprometidas, y no podemos ir a San Francisco. En todos títulos nos de puesta. Y es verdad que hay un certamen, el viernes también. Y el sábado tenemos lo nuestro. Bueno, ¿cómo suena eso, Mercedes? ¿Cómo suenan esos villancicos? Bueno, pues jornada de convivencia, tarde, tarde de convivencia y de hermanamiento entre Beatriz Pacheco y la Asociación Nuevo Caminar Salud Mental Sierra de Cádiz. Y ahí siguen dándole la zambomba, la pandereta. Que ellos lo están disfrutando, ellos se ven que están contentos, disfrutando, y lo que saben cantar, lo cantan. Y así que si ellos están contentos, nosotras también lo disfrutamos, pues sí. Esto es una labor bonita. A mí es que me ha encantado, Antonio, tú lo dices. A mí, estas cosas así, más que otras cosas de ir nada más que cantar, esto a mí no me gana tanto como tener personas como estas. Hoy los primeros villancicos, los primeros buñuelos y el primer chocolate, pero no serán los últimos. No, no serán los últimos. ¿Cómo acaba el chocolate? ¿Estás querido? ¿Eh? ¿Has hecho? ¿Qué lo has hecho tú? No, ella también. Aquí lo hace toda ella. Vale, vale. Pues no veas. Y los buñuelos me encantan, porque además no es tan aceitosos, no se te queda ahí. La verdad que no. Vamos a escuchar, vamos a escuchar que están con ese villancico. Así que gracias, Pepa. Gracias, Mercedes. A mi nieta. ¿Qué le pasa a la nieta? A ella que va. La futura presidenta de Betis Pacheco. ¿Qué le pasa a la futura presidenta de Betis Pacheco? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ana. Ana. Ana no quiere cámaras. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a poner el micrófono y vamos a escuchar. Mira, si puedo comer yo, ¿no? ¿Qué pasa? La mano en el cuello y yo, Micaela, por ahí te va a merecer. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que na' hay que le dé, porque nada nunca es. Que tú no estás razón. La mano en la barriga y yo, Micaela, por ahí te va a merecer. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que no hay que le dé, porque nada nunca es. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Que toma, que dale, que a tuca y canela. Pero Pepa yo creo que os ha dicho quiénes somos, ¿no? Sí, sí, hombre. Y agradeceros muchísimo lo que habéis hecho por ellos, porque muchos de ellos me acaban de decir que nunca habían estado en una sasbomba, que no la habían vivido nunca. Y esto les da a ellos vida y ganas de seguir pa'lante y haciendo actividades. Y para ellos es importante también relacionarse con los demás. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ahora ya que os lo den ellos también las gracias personalmente. Tenemos un diploma, pero no lo están haciendo. No ha llegado a tiempo para que lo tengáis aquí de recuerdo nuestro, en vuestra pared. Y esto para que ya empecéis la Navidad poquito a poco. Y aquí que ella es la que siempre da los regalitos, que es la Benjamina. Mira, voy a decir una cosa. A ver, ponte pa' allá, ponte pa' allá, que te dé. Yo he estado, el año pasado, en la Unidad del Nazareno. Y este año ha empezado ya con él, con Beatriz Pacheco. Mira, muy bien, muy bien. Estoy más agradecida de que ustedes nos hayan invitado. Y mirad, qué bien con la Asociación de los Caminados. Claro que sí. Muy bien. Y nosotros muy contentas también. Digo. Lo que queráis, pedidlo. Sí, lo vamos a pedir, lo vamos a pedir. Vamos a pedir. Vamos a pedir que vengamos más veces, que nos invite. ¡Ay, eso, eso! Te invitamos de la parte de la Asociación de los Caminados que vengáis. ¿A dónde? ¿A cómo era? A la calle Picasso. A la calle Picasso, a la Casa de Juventud. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y lea, para que ya empecé aquí la Navidad. Que vayas, que esté aquí la Navidad mía, te emociones. ¡No te emociones! No, no te emociones. Que ya está aquí la Navidad mía. ¡Venga, corazón! un besito y yo le digo a todos que aquí tenéis vuestra casa mientras que estemos y en lo que podamos ayudar y se lo digo a ellas que aquí estaremos algo necesitéis que nosotros podamos ayudar o dar que aquí estamos un besito ya venga, alegría alegría, alegría, alegría alegría, alegría y más fe esta noche en el corte de la frontera han hecho un corte viviente en el corte de la frontera han hecho un corte de la frontera viviente pobreza y más fe y los demás los violentes alegría, alegría, alegría alegría, alegría y placer que esta noche que esta noche nace niños en el corte de beber la casa sola del pueblo que el castillo es de verdad la casa sola del pueblo la casa sola del pueblo que el castillo es de verdad la casa sola del pueblo y quizás toma la feña el río también verá alegría, alegría, alegría alegría, alegría y placer alegría, alegría y placer que esta noche nace el niño en el corte de beber sube la cuent kullent tú, que esta haber entra결 con la calle de beber tuve la cuent que esta haber entra con la calle nueva y cuando venga la plaza allí estará la bandera alegría, 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 alegría alegría, alegría y placer que esta noche nace niño, eres cosa de Belén. ¡Gracias! 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 La fiesta termina para nosotros porque ellos continúan y ya sabéis que volvemos aquí en el Club de la Buena Gente, mañana no, porque cedemos nuestro espacio y nuestro tiempo a pueblo abierto, pero si el viernes a partir de las 10 de la noche como siempre para Canal Sierra de Cádiz y para Ondaluz Sierra y también nos tenéis a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada en Facebook, en Twitter y en Youtube. Muchas gracias por la compañía como siempre, por la confianza y la paciencia, lo reconozco, hay que tener paciencia con nosotros y que seáis buenos, nosotros vamos a ser malotes, nos gusta, adiós. ¡Gracias!